Deja que hables Deja que hoy te cuentes Como quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió Con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¿De dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas Cuánto le amas Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió Con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme Como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió Con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Recuérdame 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 Gracias por ver el video Recuérdame 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 Gracias.